La pacha tiene miedo que me caiga Lo que pasa es que todo esto esta medio Medio seco Hola amigos Yo soy Mayra Yo soy Maxi Y junto a nuestra Citroën Berlingo Somos ¡De Ruta! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué increíble! ¡Llegamos! 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 Quizás tenga otro nombre, pero nosotros lo conocemos como barba de viejo. Nos falta el bastón. Más rápido, mira, parece que están corriendo un guanaco. ¡Hay un guanaco! ¡Hay un guanaco! ¡Hay un guanaco! ¡Hay un guanaco que se te desaten los gordones! ¡Hay un guanaco! 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 ¡Adiós! ¡Me va! ¡Adiós! Amigos, bueno Pachi, ¿dónde estamos? Estamos en el correo del fin del mundo Ahí se lo mostramos El que es tuyo Pancho, te agarré justo Miren lo que es esto, miren lo que es esto Estamos asombrados la verdad Cada lugarcito nos asombra porque es todo muy hermoso Ushuaia Está hermoso, ahora deben hacer unos 10 grados más Más o menos, pero como no corre viento está espectacular Allá está el correo del fin del mundo Ahí está la pingüinera Acá está el apacho Y yo te voy a traer la cámara, señoras y señores Estaba re calentita ahí en el correo Sí, estaba prendida la salamandra Qué hermosa jugada Ya me iba a poner las pantuflas Dale Pacho, dale La idea es llegar hasta allá Que hay como un coso Vamos a ver dónde nos vamos a meter Bueno, acá ya está fácil Este es el río Pipo ¿Cuál es? El río Pipo El río Pipo El río Pipo Este es el río Pipo Una gana de meterme ahí adentro Pero el agua debe estar a menos no sé cuánto La idea es llegar ahí arriba Ahora tenemos que subirnos ahí arriba La pacha tiene miedo que me caiga O sea que todo esto está medio Medio seco Ahora se queda A la huella Esto es un árbol Terrible Terrible Que no sé cómo terminó acá Se recayó ¡Pachu! La pacha no sé si se va a animar a subir Todo por ahí Bueno, acá estamos Estamos haciendo Estamos vendiendo ropa acá Estamos haciendo una Tortita de manzana Y bueno Así estamos A ver gente Viene Pusimos a lavar ropa acá en Ushuaia Déjense de hinchagar Y ¿Cómo ves? Y hace un frío Así que nada Estuvimos corriendo ahí la ropa Las manos congeladas no quedaron Y Bueno, y ahora justo Se larga a llover Así que La ropa está media húmeda Y se largó a llover Así que vamos a tener que entrar todo Y meternos dentro de la cameta Es como Como se seca ¡Woo! Se vuela todo amigos Bueno, vamos a entrar a la ropa Acá no hay para No alcanza la plata para el lavadero muchachos Tenemos que lavar la ropa como se puede En donde se puede Así que nada Aquí estamos ¿Qué pasó? El colar está lleno de pinche El pacho No, mirá, mirá No, Marco No, amigo Este es el único que tengo Se te cayó el piso Mirá la patilla Un pinche Encima está húmedo esto Bueno, pará En este lado me voy a dejar acá Si se seca Ahora sí hace Si se seca, se seca Y bueno ¿Qué va a ser? Así estamos Amigos Estaríamos necesitando un polar Estaríamos necesitando Sí, un polar Y bueno Lo mandaríamos al lavadero la ropa ¿Vieron? Pero No alcanza el presupuesto muchachos Hay que arreglársela como se puede Mirá allá el pico Todo nevadito Otra vez se la va a llover Y mi ropa entrá El banderín Eso no se seca más No se inunda más Sí, dejalo Porque llueve y para Llueve y para La última ¿Qué pasó, Pacho? Pacho, el polar Ese polar te lo voy a tirar a la basura Dejalo ahí tirado Dejá, vamos Vámonos Dejalo ahí No, mirá, Pacho Te pedí Es re pesado ese polar Por eso Está lleno de cosas Ahora, de pinches Es lleno más de pinches Yo te lo voy a dejar Este polar Porque no tengo Uy, hay un viento Amigos Magira está renegando Con ese polar Desde que lo puso En la soga Señor, envíame Otro polar Largo Dice que quiere Una donación Que le manden Un polar No, no ¿Estás pidiendo Que te envíen Un polar? Es porque Estás pidiendo Que te envíen Un polar Por allá Están haciendo Un fueguito Por allá Los camioneros Ahí Hay gente Pescando Tirando la caña Y nosotros Acá seguimos Con la ropa Colgada Algunas cosas Ya las pusimos Adentro Acá hay medias Por ahí Hay más Calza Allá adelante Y remera Así que bueno Se le cayó De nuevo Tiralo a la basura Eso Más pesado Acá hay un puente Que está medio Abandonado Está cortado Al tránsito Se ve que antes Se podía venir Desde allá Y pasar Todo por allá Pero bueno Y a lo que tiene Que el GPS Por ahí Ahí pasa la ruta Y antes El GPS Te manda Por acá adentro Pero cuando llegas Acá está cortado Así que Tienes que salir De nuevo Y volver a entrar Por allá Nosotros Vinimos ayer Era de noche Así que bueno Nos pasó eso Y hay autos Que también Ahora vienen de día Por ahí Y tienen que pegar Toda la vuelta Pero bueno Yo me mando Caminando por acá Para mostrarles A ustedes Lo lindo que es Este río Ahí está medio Roto ¿Ves? Ahí que bueno Pusieron también Por eso Igual ya el camino Está malo Allá también Hay como un Como un pozo La pinguinera Con el tender Casero Ahí No hay otra manera Amigos De De lavar la ropa Acá O sea Si hay otra manera De mandarla al lavadero Pero bueno Estamos economizando Ya saben Lo que es La verdadera Van Life Acá No hay lavadero Nada de eso Así que Lo hacemos Todos nosotros Vamos Pacho ¿Eh? ¿Sabes cómo sale? La cuenta de uno Dos Tres Tres Sopla Tres veces ¿Cae o no cae? Me tenés que decir Unas palabras lindas Tres palabras Que salga rico ¡Ay! ¡Qué malo! Si no No sale Decí Dale Hacete cargo Dale Decí Le querés mentir a la gente Que es mi culpa ¡Tarán! ¡Uuua! Miren lo que es esto Un espectáculo Salió hermoso Muy linda salió Y lo rica que debe estar ¡Moh! Felicitaciones Felicitaciones Así te querés agarrar a vos ¡Uuuh! Jejeje Apacho pelando papas Tengo este pero No me es muy Práctico Ya está acostumbrada Sí Tenemos ahí Pachupapa Zanahoria Cebolla Cebolla Morrón Morrón Vinito Ah, vinita Vinito Pimienta Pimienta Salgureza Y bueno Y algunos secretos más ahí Del cocinero No le vamos a revelar A tu crema ¿Qué? 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 Acá tenemos Los muchachos laburando Las calderistas Tenemos el ayudante Eso, ahora le vamos a dar fuego A la referí A la referí Acá estamos La fila La fila de comedor Acá está la cola del comedor Hola Saludos, saludos Saludos, saludos Vamos, comer ¿Qué, Max? ¿Estás haciendo la cola para el comedor? Estoy muy curioso Tengo hambre Estamos en el sendero Estamos en el sendero Hacia la cascada de río Pipo Y esto Prácticamente es de película ¿No, Pacho? Es de película romántica Es de película romántica Una llanura en la montaña No, pero estos paisajes bosque, agua montaña no es terrible y acá en el parque nacional tenés para hacer varios senderos que obviamente no los hicimos todos por ahora porque recién nos estamos ambientando con nuestro cuerpo así que bueno, a ver que dice acá básicamente no se puede ingresar allá pero bueno por acá vamos a querer ingresar ahí si mirá todo lo que tenemos acá bueno, yo voy a ser más fácil y voy a pasar por acá uuuh, desapareció el apacho son de película todos estos paisajes ¿no apacho? es increíble esto mirá los hongos un honguito para la ensalada tienen como un brazalete los árboles si, son como nudos que tienen ahí después estaría bueno saber ¿no? averiguar para qué por qué se les forman este chico de ruta que no dicen información y bueno, pues si no sabemos como vamos a información nosotros no damos información que no sabemos cuando sepamos le vamos a decir o si alguno sabe ahí dejan los comentarios tiki 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 mientras disfrutamos ¿qué te parece si agarramos por este? a todos lados me ganabas se queda otra gente, ¿le gustan estos tipos de paisajes? ¿le gusta esta aventura a ustedes o no les gusta? a nosotros nos encanta meternos en todos lugares así bien agrestes a ver vamos por acá está acá el cartelito acá mirá cascada río Pipo río Pipo ajá y acá la anularon mirá se ve que está en mal estado este senderito está en mal estado entonces la anularon pero hay otra más adelante a la carga capitán escucha el ruido escucha el ruido escucha el ruido el camino es para allá nosotros le vamos a dar una mejor imagen el ruido y ahí está mirá un piano? ajá uuuuunba bumba wuuuuh ¡Dios mío! ¡Qué espectáculo! No, 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 el ruido que hay acá es increíble. No sé si se alcanza a escuchar. ¿Qué dice? ¿Nos subimos a ese tronquito o no? Me parece que nos vamos a subir ahí y vamos a pasar para otro lado. Y vamos a subir. Y vamos a subir. Así nos despertamos hoy amigos Decíamos con razón Hacía tanto frío anoche Terrible la verdad Todo el pico nevado ahí Un espectáculo ¿Qué Pacho? ¿Pero hay mis medias? Uno Polainos Dos Medias Y tres Medias que lucho doble Un frío anoche Terrible Gira a la izquierda con dirección a Luis Fernando Martial dúo De cinta es Un El Cinta Es